Cuando son las 7 de la mañana con 43 minutos, estaremos informando lo que habíamos anunciado a un inicio, este 15% en cuanto al pago del segundo aguinaldo en productos nacionales. En todo el territorio nacional aproximadamente son 26 puntos los cuales están habilitados. Sin embargo, estaremos conociendo la cantidad de empresas y cuáles son estas empresas que estarán formando parte de este 15% para que la población pueda aproximarse a la compra de diferentes productos. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo para poder aproximarnos? Empresas nacionales que estén interesadas en ofertar sus productos, ¿tienen tiempo de poder inscribirse? Pues todos estos detalles los estaremos conociendo a continuación junto al ingeniero Johnny Rojas Flores, gerente general de MAPA, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido, buen inicio de año. Antes que nada, feliz 2019. Muchas gracias, buenos días. Estamos acá, pues como usted bien decía, para ir brindando información que nos permita seguir avanzando en este tema del pago del doble aguinaldo que corresponde al 15%. Que tiene este descuento del 15%. Hasta el momento, ¿cuántas son las empresas que ya están inscritas y que forman parte de este descuento del 15% ofertando, mostrando sus productos? Como Ministerio de Desarrollo Rural y Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, hemos ido a través de varios puntos de venta, de registro a nivel nacional, registrando a empresas. En estos momentos estamos en la etapa de registro aún, se sigue registrando y se va a ir avanzando, no se ha cerrado esa etapa, entonces estamos en la etapa aún de registro. Paralelamente, también ya se está haciendo la implementación del cobro del 15% del doble aguinaldo, que corresponde y está destinado al compro boliviano, al compro hecho en Bolivia. ¿Cuántas son las empresas que ya forman parte y empresas que en este momento estén en nuestra sintonía y que estén interesadas en formar parte de este 15% para ofertar sus productos, mostrar los productos que son 100% bolivianos? ¿Tienen tiempo todavía? ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para que las empresas formen parte y puedan inscribirse? A ver, aún aquellas empresas que no se han registrado pueden hacerlo, estamos aún recibiendo inscripción y los requisitos básicos es que esté registrado ante impuestos nacionales y además tenga una cuenta en Banco Unión. Esos son los dos requisitos principales, al margen ya de otros datos, el nombre de la empresa, el representante legal que en la base de datos del Ministerio de Desarrollo Productivo se van registrando. ¿Qué tipo de productos son los que podremos encontrar aparte de alimento? A ver, como EMAPA nosotros tenemos a nivel nacional más de 26 puntos de distribución de B. Tenemos dos super EMAPAs, una acá en la ciudad de La Paz, que está en La Camacho, y otro super EMAPA en la ciudad de Cochabán. En estos superMAPAs podemos encontrar productos desde alimentos, textiles, equipos, distintos productos hechos en Bolivia, principalmente también de empresas del Ministerio de Desarrollo Productivo. En textiles, por ejemplo, hay prendas de vestir, pero a base principalmente de fibra de camélidos, alpaca, llama principalmente, y equipos de equipos que estamos ahí ofertando. Pero en los puntos de distribución que son ya más pequeños, a nivel nacional, por ejemplo, en Tarija, en Sucre, en Oruro, en Cochabamba, acá en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz, en distintas zonas ya hay bastante cantidad de productos, pero donde ahí no tenemos son textiles, pero están los mismos productos que son productos hechos en Bolivia, principalmente alimentos. Claro, y el objetivo es que se mueva la economía y que vaya creciendo para esta gestión. Ahora, ¿hasta cuándo tenemos tiempo de poder aproximarnos a estos diferentes puntos en todo el país, estos 26 puntos, para el 15% de descuento y de esta manera adquirir diferentes productos? A ver, dos etapas, principalmente las empresas, nuevamente, permítame recalcar, las empresas interesadas, empresas de Bolivia, pueden todavía registrarse. Segundo, el tema de los beneficiarios del doble aguinaldo, pueden hacerlo este mes, ya pueden empezar, por ejemplo, el día, la semana anterior, el día viernes, sábado, estamos con fuerte afluencia de personas y estamos empezando. Estimamos que estemos terminando hasta febrero ya el pago del doble aguinaldo a través, en este caso le estoy hablando de E-Mapa. Hay otras empresas, por ejemplo, nosotros como E-Mapa somos una opción. También hay otras empresas que trabajan con Producto Nacional, que están registrados, que tienen la opción de vender sus productos. Lo central de esto es que tenemos que motivar, potenciar, fortalecer empresas que hacen productos hechos en Bolivia, con manos bolivianas. Lo cierto es que va a ser una fuerte inyección de recursos financieros, económicos, a estas empresas que van a ir mejorando de a poco, ir creciendo para ser el eje central de la industria boliviana. Ese es uno de los objetivos también. Algo que preguntaban a través de las redes sociales, en este 15% de descuento, ¿también está contemplado lo que es la gasolina? Entiendo que no. La gasolina tiene otro tratamiento muy particular. Lo principal, por ejemplo, la gasolina es un combustible, un hidrocarburo que se utiliza de manera particular. En este caso, de acuerdo al decreto complementario para el pago del doble aguinaldo, lo central es fortalecer la industria nacional, la producción nacional, la transformación, agregación de valor del producto nacional. En este caso, por ese tema particular, no está tomado en cuenta el tema de la gasolina. Este 15% sí o sí debe ser gastado, es decir, no es acumulativo. No, es el mismo pago del aguinaldo, como por ejemplo, el aguinaldo hay una fecha para pago. En el doble aguinaldo hay un tratamiento similar, la diferencia es que va a ser cobrado ya con la compra de productos nacionales. Ese producto, esa compra no lo podrías acumular, se lo tiene que ya cobrar, pero con productos nacionales. ¿Dónde podemos encontrar mayor información al respecto de este 15% de descuento? Empresas que están ya habilitadas, empresas que están acreditadas, tipo de productos que encontramos, alguna página tal vez en internet, los puntos específicamente, cuáles son. En La Paz, ¿cuántos puntos encontramos? A ver, como EMAPA nosotros, como EMAPA le estoy hablando, tenemos a nivel nacional 26 puntos de distribución, 26 puntos de venta, también que se constituyen en puntos de registro de empresas, pero a nivel nacional ya tenemos más registrados como empresas, más de 18 mil empresas, pequeñas, medianas, grandes, ¿no? De estas, estamos en etapa de registro, que en su momento seguramente se culminará esa etapa, pero paralelamente, simultáneamente, se está haciendo con estas empresas registradas el pago o el cobro, en su caso, del doble aguinaldo en el 15%, ¿no? También nos está facilitando la billetera móvil. La billetera móvil es una herramienta que va a facilitar esto y que lo está manejando la AGPIC, ya que es un tema muy novedoso que se está implementando y a futuro con seguridad va a ser una de las herramientas más utilizadas, ¿no? Perfecto, entonces una vez más si podríamos reiterar hasta qué fecha podemos aproximarnos a estos diferentes puntos para este 15% de descuento, para no estar a último momento. Sí, no, lo principal es que debemos hacerlo ya, ¿no? Yo sugiero, porque en estos momentos tenemos una diversidad de productos, ¿no? Claro. Que podemos adquirir, comprar, utilizando este 15%, ¿no? Y no esperar a la última etapa, ¿no? Sugiero y invito a todos los hermanos, a todas las hermanas, a todos los beneficiarios que son del doble aguinaldo puedan participar, aproximarse a estos puntos de venta para, no simplemente a los puntos de mapa, sino a cualquier punto ya de, o a cualquier empresa del producto hecho en Bolivia, ¿no? Debería ser lo más antes posible, no esperar siempre al último momento, febrero, marzo, no, sino que tendríamos que hacerlo en enero para ir ya también motivando, inyectando recursos económicos a las empresas que trabajan con manos bolivianas. Y que sea con tiempo. Además, Supermapa está en la avenida Camacho, que es uno de los puntos muy accesibles. Sí, ¿no? Es un punto muy accesible, también un punto de información. Ahí los interesados puedan aproximarse, no solo simplemente de mapa, sino ahí recabar información sobre este tema. Estamos como Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, informando, 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 porque este tema hay que irlo fortaleciendo y en muchos casos falta información y estamos para eso. Sí, perfecto. Muchas gracias. Ingeniero, le agradezco que haya estado con nosotros. Era importante que la población conozca estos detalles, cómo es este 15% de descuento, cuántas son las empresas que ya están acreditadas, cuáles son los productos que se estarán ofertando y la finalidad es el crecimiento económico en nuestro país y poder fortalecer, poder que la gente conozca, poder mostrar cuáles son estos productos 100% bolivianos y hechos por manos bolivianas también. Muchísimas gracias. Gracias a usted por este espacio e invitar nuevamente a los hermanos, a las hermanas, que nos permitan fortalecer a la empresa nacional, que necesita apoyo, motivación y hay que ir avanzando en ese sentido por el principio del desarrollo de la patria. Le agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.